La verdad, redondito. Salió impecable. La línea bien justita, todos juntos, saliendo del fondo en equipo y salió redondo. Cinco goles, no se puede decir mucho más. Así que fue un buen debut para debutar en la Liga hoy. Impresionante, debut. Bueno, tenés un compañero en ataque, hizo tres goles y no salió una nota. No se animó él, es el que deja todo, corre, sangra con el equipo, pero muy calladito, perfil bajo, muy humilde. Martín Novoa, el número 51. Una bestia. Si tenés que definir a los totes, ¿cómo lo definís? Es un cuadro de amigos. Mucho sacrificio entre todos. Tenemos que correr todo, todo el tiempo porque sabemos que el compañero va a hacer lo mismo por el otro, así que es un grupo de amigos del barrio hace años y futbolísticamente hay opiniones encontradas, así que más que nada eso. Grupo de amigos. ¿Y para qué están en la temporada? Para ascender. ¿Salís campeón o solo ascender? Vamos pasito a pasito. La Copa sería el broche de oro.